yo tengo esta propiedad tengo uno del open house de la vaina principal no me acuerdo que otra cosa aquí es que yo tengo que ir, ven que estamos cerca trate que esto te cae este es un sonata que vamos a abrir y yo a las mujeres deberiamos deparar nos manda a tener un protíbulo ahí yo me metí un baile otro día nega, ya tu sabes yo tengo un bar, yo tengo un bar y una discoteca que me genera ingreso tenemos el chelito y lo gasté ahora este carro que yo tengo es de edad que es una mierda esto yo no se diría ahora si es de caos de agua yo estoy jugando en el mando yo estoy jugando en el control también si mas como lo vamos a manejar así pero para dispararnos aquí llegamos muchachón esta es mi casa llegando a la casa de mar ustedes van a entrar a mi casa porque te vean que lo que es le van a tocar la puerta y yo le voy a entrar en el mundo con la casa de mar y con la casa de mar que es el de mar que es el de mar pero es el de mar es el de mar es el de mar pero es el de mar Mira ahí la pipa, la ves? Puedes consumirla, tu la consumes mucho y te mareas, la ves ahí la pipa, la que esta roja? Ufff, si Usa esa pipa, riusala Pero esta dejando un solo Solo Mira loco Puedes usar el muñeco, Blonder Mareado Usa la pipa esa, Blonder Yo creo que es la misma grande que la de Blonder De Blonder Si, ahí si La tuya tiene el taco La tuya tiene el taco Pero por mas grandes que sean los tacos no pueden ser tan grandes así Ay diablo Pero yo quiero enseñarles algo, los golpes están disponibles en el menú de actividad rápida Y esta televisión es de 350 AS Eso no se sabe, eso lo como acá Yo quiero enseñarte el ganaje mío, déjame ver si puedo bajar Mira estoy mareado Un sonido Un sonido Ñiji L explains Ñiji Vigio Este es el estudio aquí muchachones, 4GAMI Hay que ser trimea, y en este alato se chispea En ese alato es que se hacen los golpes, ahí en ese alato Si no es en una alato de esa en tu casa, tu no puedes hacer golpes, los golpes se hacen ahí Venga vámonos muchachones, te voy a enseñar el garaje Siganme Vamos a hacer un golpe, yo les voy a enseñar un golpe Vamos a hacer uno Dale pausa y dime cuánto tu tienes efectivo arriba Yo no tengo casi unas 45 mil Ellos me puse a comprar una vaina y una... Tengo 26 mil En el banco 970 mil, ¿cuál es que vale? Dinero, no el banco Si te matan, te quitan lo que tu tienes si tu no lo depositas Tu tienes que agarrar el teléfono, verdad? Diste donde dice internet En internet tu te vas donde dice Dineros y servicios Lo viste? A ver, dineros y servicios, aquí Le das para abajo donde dice Mase Bank, que es el último de abajo Si Tu le das ahí, le das menú principal, le das a ingreso Y ingresa todo lo que tu tienes, la cantidad máxima que tu tienes Ingresala La última nega te dije, la última es la cantidad máxima Si ya Y porque si no lo ingresas te matan y te quitan lo que tu tienes Cada vez que tu hago una misión, eso es lo primero que tu tienes que hacer Oh ya Ya yo he depositado Ya yo he depositado Michelito Porque mira, es un trote muchacho Yo tengo casi 2 millones de pesos Aparte de que compre bicoteca y de todo Armando usted me afuerio de su casa Ven, te quiero enseñar algo Ven, sale para acá ¿Y este tapón, loco? Armando usted tiene un tapón aquí con el tiento de carro suyo Entra para acá, ven para que tu veas Entra para acá, para que tu veas Entra para acá, para que tu veas Entra para que tu veas Entra para acá, para que tu veas afuera Ok, ahora si Oh no Que caro bacano Y el bueno está aquí con nosotros Voy para allá ahora, espérate Que estaba quitando el tapón ese de allá Tengo todo mi carajé, boludo Adiós Oye, un carrito de Carlos Guti aquí Ese garrito, así como tu lo veas Ese garrito que hace las misiones Lo va a que tiene una torreta Del lado de los copilotos Y en ese garrito y yo salimos demoniado Ahora son dos Déjame ver si entra Ay, un carrito chulo Ese garrito El carrito de Carlos Guti Ese garrito Este es también está blindado Este Este es para las misiones Cuando hay que hacer los golpes de cuatro Este es mamey Este es mamey los golpes de cuatro Porque nada es que nada más caben dos Esos carros están todos blindados Los tiros no le hacen nada Y el negro también Aquí Todos están blindados Lo primero que yo hago es meter El blindaje Porque el problema es ese Que estos carros Cuando no tienen blindaje que te dan en la madre, en las misiones.